Gracias, señor presidente. Votaremos sí a esta proposición no de ley del Grupo Ciudadanos y lo haremos enfáticamente, en la medida en que nos parece oportuna y también nos parece una buena ocasión para señalar que el arte es historiografía inconsciente, o dicho con otras palabras, el arte nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Esperamos, en ese sentido, que este tipo de proposiciones no de ley vayan más allá de la mera enunciación o declaración de intenciones y sirvan para reactivar un papel que esta comisión podría jugar perfectamente, que es el de precisamente enfatizar nuestra memoria democrática y el vínculo inevitable que existe entre la memoria democrática, la memoria histórica y la cultura. Como comentario simplemente, bueno, enmienda, imboche, que no sé si podría calificarse de mejora técnica, hay algunas erratas en la PNL que quizá podamos corregir, incluyendo el nombre del campo de concentración de Mauthausen, que está incluso mal escrito. Cuidado con esas cosas, por favor, que también forman parte de nuestro trabajo parlamentario. Gracias. Muchas gracias.